¿Qué es la investigación titulada Narrativas y variales macroeconómicas en el Perú para el periodo 2012 al 2019? Aplica el análisis de textos para evaluar el rol que desempeñan la incertidumbre y el sentimiento sobre el PBI y la demanda interna, medidos a través de dos indicadores elaborados en base a noticias entre enero de 2012 y diciembre de 2019 para el Perú. La teoría que sustenta la elaboración de dichos indicadores es la Conviction Narrative Theory, la cual empieza desde la teoría de los sentimientos morales de Smith y abarca distintos temas, siendo las narrativas aplicadas más al estudio de la incertidumbre a través de reglas heurísticas como las de representatividad, disponibilidad y ajuste respecto a un ancla y de sentimiento, agregando una nueva heurística a la lista existente que es la heurística afectiva. De dicho marco teórico se desarrollaron varias aplicaciones, como por ejemplo los campos financieros principalmente. Entre las aplicaciones se encontraron la construcción de indicadores de incertidumbre, otros de sentimiento y tres papers en los que se elaboraron ambos y se compararon el impacto de cada uno. Esos papers son Calamara, Shapiro y Neiman y son los papers en los cuales se basa la presente investigación. En cuanto a la metodología, la construcción del diccionario se realizó tomando como base el elaborado por Loughran y MacDonald. Por su parte, los índices se elaboraron siguiendo lo propuesto por Neiman y Alex O'Kulshikoen. Finalmente, con el fin de ver el impacto de estos índices, se realizaron estimaciones de modelos VAR, unos incluyendo estos índices construidos y otros con los proxys existentes, los cuales son el INDICA, elaborado por apoyo consultoría y la volatilidad de la bolsa de valores de limón. Los resultados encontrados son que el modelo que incluye el índice de sentimiento construido versus la demanda tiene un aporte a la varianza del 24%. En segundo lugar, está el modelo que incluye el índice de incertidumbre versus la demanda, en el que existe un aporte del 21% a la varianza. Por otro lado, se evidenció un impacto poco preciso de las variables proxy sobre las variables de interés. Se concluyó que la importancia de índices basados en narrativas de alta disponibilidad se debe a que capturan aspectos que los indicadores existentes, por como son elaborados, no son capaces.